¡Gol, gol, 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 gol! Marca de penalti, el gol ya sube el luminoso. Nueva suerte, córner para el Bayern de Múnich. ¡Chuta a puerta! ¡Qué cerquita de la portería ha pasado el balón! ¡El empate no ha llegado de milagro! ¡Sijek! ¡A ver ese balón a la espalda en la zaga! ¡Mal disparo que sale excesivamente desviado! ¡Kimmich! ¡Ribery puede clavarla! ¡Le ha pegado demasiado desviado! ¡Tira a Toliso! ¡Vaya cañonazo parecía Pusquita! ¡Pusquita las metía y él ha fallado! ¡Ahí está! ¡No! ¡Yo ya! ¡Vaya cañonazo parecía Pusquita! ¡Por qué! ¡Síken! ¡ middleware! ¡Ahí está! ¡Síken! ¡Bat